¡Plus! 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 Presentando el gran especial de Boleros y Recuerdos al Despertar En vivo, Los Hermanos Castro Para ustedes, a través de Radio Mar Plus, categóricamente superior Perdóname si acaso, te quito tu tiempo, si gustas te lo pago Te pido un momento, yo quiero que me escuches Lo que llevo dentro, y me hace tanto mal La conocí una tarde, cualquiera como esta Cuando me dijo, sí, nuestro amor fue una fiesta Por eso no comprendo, porque me desprecias en brazos de otro amor Y aún así no puedo Olvidarte, vida mía Espero que regreses A mi lado algún día Quiero tener de nuevo en mi vida tu hermosura Quiero que se termine para mí esta amargura Amor, 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 amor Amor, amor, amor Y dónde estarás, amor Amor, amor ¡Bravo! Los Hermanos Castro en Vivo ¡Plus! 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 ¡Gracias por ver el video!